Una guitarra hay que ver y también una copita Que a mi linda comadrita le vamos a festejar La Santita nos dará bastante chicha de jora La Santita nos dará bastante chicha de jora Y que sea bien chumadora para puntitos bailar Y que sea bien chumadora para puntitos bailar Para puntitos bailar Como la víspera es hoy y mañana el propio día Brindaremos con alegría y que vive el buen humor La Santita nos dará bastante chicha de jora La Santita nos dará bastante chicha de jora Y que sea bien chumadora para puntitos bailar Y que sea bien chumadora para puntitos bailar Para puntitos bailar Y que sea bien chumadora para puntitos bailar Y que sea bien chumadora para puntitos bailar